El próximo Head Coach despedido será, y tenemos aquí un experto de la NFL que nos lo puede platicar de todas, todas. Estos son los momios actualizados para encontrar al siguiente Head Coach que estará perdiendo su puesto en la NFL. Toño, tenemos, para los que nos están escuchando, sobre todo en formato podcast, quiero leer la lista. Matt Everflux de los Osos de Chicago, el momio es de más 300. ¿Qué significa esto? Significa que tú apuestas 100 unidades y si aciertas, recibes 300 unidades de vuelta. O sea, estás básicamente duplicando tu cantidad de dinero. Supones 100, recibes 300. Todd Bowles de los Tampa Bay Buccaneers, más 400. Brandon Staley, tanto que se ha hablado de él, más 450 con los Chargers. Brian Abel se ve muy molesto en la banda y regresa Daniel Jones, está lesionado a Terrell Taylor, perdieron a Darren Waller, pues ahí les va, más 550. Ron Rivera se compró vida hace unas semanas, aparecía en número uno y ahorita ya está en media tabla, más 750 con los Commanders. Y el Belichick te dio una extensión de contrato, pero los resultados no acompañan. Aparece el Head Coach de Patriots con más 900. Mike Rabel, evidentemente esta derrota hará que suba un poco en la lista, más 1500 en las apuestas. Dennis Allen, el Head Coach de los Saints, aparece casi hasta abajo con más 1800. Y cualquier otro coach, si cualquier otro coach es despedido antes que la lista anterior, estarían pagándote más 1800. ¿Qué te brinca de esta lista, Toño? ¿Te parece correcta o hay algún nombre que tú mandarías hasta arriba? Bueno, yo el orden quizás lo cambiaría un poco. Everfloss no lo movería del primer puesto. Para mí son Everfloss, Rivera y Staley los tres que veo saliendo antes esta temporada. Todd Bowles quizás sí, pero ya para replantearse un proyecto a finales del año que viene, empezar con otro tipo de perfil de entrenador. Pero yo sí veo Everfloss, Rivera y Staley. Ojo porque si Chargers pierde con los Jets en primetime esta semana y luego viene el partido contra ellos, van contra los Lions. En la siguiente semana, no sé, se puede poner complicada la situación para Brandon Staley. Es una lista complicada, evidentemente esto a partir de que Josh McDaniels fue el primer Head Coach despedido de la NFL. El ex-coach de Raiders sigue cobrando, pero ya no trabajando con el equipo y se ve mucho más relajado el vestidor. Así que damas y caballeros, ustedes díganos en la casilla de comentarios cuál será el próximo Head Coach despedido en la NFL.